¡Que se vayan ya! ¡Que se vayan ya! ¡Que se vayan ya! ¡Que se vayan ya! Queremos hacerle un llamado al partido en pleno y que llegue esto hasta donde el presidente de la república que hoy estamos manso aquí, pero si nosotros tenemos que poner la puerta vaciándole bolquetas de piedra, eso vamos a hacer para que el partido y el presidente sepan que fuimos nosotros los que ganamos y luchamos contra el coronavirus para que hoy sea el presidente de la república y olvidarse de nosotros ¡Que se vayan ya! ¡Que se vayan ya! ¡Que se vayan! Estamos exigiendo nuestro derecho por lo que luchamos esta gente aquí tiene ya demasiados años y nos ha costado mucho hasta vida llegar donde estamos y solo exigimos lo que ganamos, por qué trabajamos los empleos para nuestra comunidad para el distrito ¡Vamos a juzgar San Isidro! ¡Vamos a lo que nosotros estamos aquí ahí! ¡Exigimos los empleos! ¡Exigimos los empleos para los barrilejistas! ¡Ya está bueno! ¡Ya está bueno! Porque el PRM fue quien ganó. Y nosotros tenemos derecho a venir a reclamar nuestros derechos de los empleos que hoy nos pertenecen a nosotros. Entonces, ¿qué autoridades le han dado respuesta a ustedes del partido PRM en que ustedes se sienten vacíos, sin respuesta ni ayuda de ninguno de sus funcionarios? Explíqueme eso. Solamente el senador ha dado la cara. Solamente el senador. Nosotros hemos depositado ante la alta instancia del partido grandes documentos firmados por esta delegación. Y no hemos recibido nada de ellos. ¿Cuál es el senador? Esto la cosa. ¡Adónde! ¡No echamos para allá! ¡Viene el otro! Nos sentimos orgullosos de nuestro senador que ha dado la cara por su gente. No nos ha dado la espalda. Siempre se ha mantenido día tras día luchando con nosotros. Y nos coge llamadas. No como muchos funcionarios que ya son, que no nos quieren coger llamadas.